que la goma espuma tú no sé si estarás me voy desnudando tú que te importa mi edad soy un tipo extraño y tú ven aquí que más está vista desde cerca tú eres mucho mejor peso de un minuto tú no lo has no lo has como es que has venido tú que me quedé suficientemente mal que no sé si eres mía si haces el amor te cantaré como si fueras melodía y al caminar y voy a hacer un sábado pero no me no lo que es mío y muchacha triste y Cantaré, diré a la lluvia que al caer, amaine el soplo del viento, que el cielo sea solo azul y me sonrían. Na, 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 na. ¡Muy perras, abre, en mi, Dios mío, está matado! ¡Está matado! ¡Ay, por favor! Tú no serás, tal vez tú, una pizca de jabón que te deslizarás Dime que hace tiempo ya necesitas de mí, que respiras con mi voz Dime que no eres tú, solo un espejismo Tú que me quemas y yo, que ya empiezo a vacilar en un triste locura Suficientemente mal, que no sé si eres mía, si haces el amor de cantar Como si fueras melodía Cantaré y al caminar despertaré al mundo entero No me hablaré Aquí hay mucho de la voz Cuidado Aquí hay las cartelas Muchacha triste canta Tú, aláctico, sabes Aláctico Amá y en el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonríe al no Chao, perdón No es no es No es no es ¡Suscríbete al canal!